En mis tiempos, mi cable solo estaba en la tele, pero ahora que tengo Claro Play, puedo ver todas mis series online, en cualquier lugar y a cualquier hora. La tecnología va demasiado rápido, y con Claro TV puedes ver tus canales de televisión favoritos desde cualquier dispositivo, para no perderte nada. Experimenta la nueva forma de ver televisión con Claro TV. ¡Claro que sí! ¡Gracias!